Salimos con la Cámara Viajera de Entrepedales y nos acercamos hasta las inmediaciones del Panal, el centro cívico de la ciudad de Córdoba, la Casa de Gobierno, un lugar en donde desde hace un tiempo ya anida la modernidad. La estructura misma del Panal ya lo hace una estructura sumamente moderna con dos puentes que vinculan, atraviesan el río Suquía a esa altura conectando el centro de la ciudad con el barrio Juniors. Y como lo muestran las imágenes, este nuevo hito urbano continúa a ritmo acelerado la construcción de la ciclovía en altura. La obra que se iniciara ya por el mes de julio va a tener su finalización este mismo mes, en diciembre, o a más tardar en los primeros días de enero 2023. La estructura se encuentra en su parte más alta, a 8 metros del piso. Está sostenida por 56 columnas montadas. Esta ciclovía en altura que se erige entonces en la ciudad de Córdoba se va a extender entre el Parque Sarmiento, en el límite con el Parque de la Biodiversidad, para quienes no están acostumbrados todavía a ser término, se trata de la zona donde estaba instalado antiguamente el ex zoológico de la capital mediterránea. Cruza el río Suquía hasta el acceso norte al nudo vial Mitre e ingresando a Barrio Juniors. El diseño del trazado va a permitir entonces conectar estos tramos ya existentes de Nueva Córdoba, por ejemplo, o las bicicletas de la Costanera Sur, la Costanera Norte, y Barrio Juniors, como parte de un conjunto de obras de infraestructura desarrolladas por el municipio con el concepto de ciudad vivible. Así de es el concepto que le han instalado el título del proyecto Ciudad Vivible, para nosotros, la gente de la bicicleta, ciudad amigable, con el ambiente, amigable con los vecinos. La obra tendrá 1.700 metros de extensión, compuesta por una vía peatonal y dos carriles para bicicletas, uno en cada sentido, con un ancho total de 3 metros 50 centímetros, lo que va a permitir, además, un eventual acceso de vehículos sanitarios. Y si hablamos del dinero, tenemos que reconocer que esta obra es financiada en partes iguales por la Municipalidad de Córdoba y el gobierno de la provincia de Córdoba. Además, esta ciclovía elevada va a contar con 5 puntos de acceso, todos ellos dispuestos de la siguiente manera, uno en el Parque Sarmiento, el segundo punto de acceso es en la Terminal de Ómnibus 1, el tercero, ubicado en la Rotonda del Hombre Urbano, el cuarto, en la Costanera Norte, el quinto, en Barrio Juniors, por la Avenida Arenales. Significa, sin lugar a dudas, una propuesta inédita que va a modificar la circulación de peatones y ciclistas por toda la zona. Asimismo, ya se están efectuando tareas preliminares en las inmediaciones de la Terminal Vieja, digamos la T1, y la Avenida Amadeo Sabatini, para iniciar entonces ya el montaje de las últimas columnas que quedan por instalar. En estos días ya, la instalación de columnas avanza en el sector de la Costanera Sur, muy cerca del Hombre Urbano, como vemos, como vemos algunas imágenes, también en la Casa de Gobierno, prácticamente podríamos decir que se está completando esta obra, que falta muy poquito tiempo, en menos de 30 días, los cordobeses van a tener la posibilidad de utilizarla. De esta manera, la ciudad mediterránea sigue avanzando en pos de lograr una ciudad más amigable, como nos gusta decir a nosotros, más vivible, como dice la municipalidad. Digamos, con el entorno, digamos con el medio ambiente, digamos con las personas, la ciclovía en altura, un puente hacia el bienestar común. ¿Para la alegría y el esparcimiento de un vasto sector de la ciudad? Sí, pero a su vez, va a permitir llegar desde el norte de la ciudad a la ciudad universitaria. Mire, desde el norte de la ciudad a la ciudad universitaria en bicicleta, sin tener que pasar por el casco chico. Toda una simplificación en la vida cotidiana de cientos de estudiantes que han elegido, desde hace un tiempo ya, a la bicicleta como su medio de movilidad. La ciudad universitaria en bicicleta, sino como si fuera a casa. Hay que tener Perofoy o de movilidad, sino como su medio de movilidad. Y creamos el partこれ y le healing Gracias por ver el video.